¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Desatarse! ¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Desatarse! Hola, ¿qué tal banda de corazón? Hoy no es un día cualquiera, hoy juega el Club América. Y no es un partido cualquiera, hoy se juega el Clásico Nacional, el Clásico que paraliza a todo el país. Y sí, porque Clásico solo hay uno y es el América Chivas. Y obviamente son los dos equipos más grandes del fútbol mexicano, aunque me quedo obviamente con el América. El América es el equipo más grande de todo México y puedo apostar que el mejor de América. Ya me dirán que Boca, que River, que tienen más historia, que tienen más participaciones internacionales. No me importa. Para mí, en estos momentos, América tiene el mejor plantel del fútbol mexicano. Sí, con Castillo, con Roger, con Renato, con Ibargüen, con Oribe. O sea, hay mucha, mucha tela de dónde cortar para este Club América. Simplemente que no se han adaptado al mismo sistema de juego. Y obviamente es que les está costando trabajo a los que se están reincorporando. Como Menes, como Castillo, que está poco a poco agarrando su nivel. Ahora va a jugar Ibargüen. Vamos a ver qué tal le va el día de hoy. Pero bueno, primero que nada, les voy a decir la alineación para hoy. Porque el América va a salir con Marchesin, con Paul Aguilar, con Bruno Valdés, con Emanuel Aguilera, Carlitos Vargas, Edson Álvarez, Guido, Rodríguez, Renato Ibarra, Clemente, Ibargüen y Castillo. Esa es la alineación para el día de hoy contra las Chivas. Que recuerden que este partido va a ser televisado por muchos canales. Lo van a pasar por TV Azteca, por Televisa, por TDN, me parece que también por Fox Sports. Entonces hay muchas, muchas maneras de poder ver el Clásico Nacional. Que obviamente va a ser en la cancha del Estadio Azteca a las 9 de la noche. Por ahí me parece que en Fox Sports empieza la transmisión a las 6, la previa. Yo creo que lo voy a ver por Televisa, porque ya se los he comentado. Los comentaristas del 7 no es que me caigan mal, simplemente es que dicen pura mamada, pura payasada. Cero estadísticas, cero opinión concreta, cero comentarios acertados, cero análisis. Y eso la verdad es que a mí como una persona de fútbol no me agrada. A mí me gusta ver el fútbol con estadísticas, me gusta comentarios, datos históricos, etcétera, etcétera. Y estos tipos no te ofrecen eso. Entonces mi opción más confiable siempre será Televisa. Pero bueno, vamos a platicar un poco de este partido. ¿Por qué? Porque Fernando Beltrán, este jugador que es de las Chivas, que si no lo saben y se los va a contar. Y no es una, no es mamada, se los voy a poner próximamente en una foto. Él vive acá, bueno su familia o él antes vivían acá por donde yo vivo. Incluso nuestro primer equipo jugó con nosotros. Él obviamente es más chico que yo, pero ya jugaba con nosotros. Y sí, nosotros le veíamos mucha condición, le veíamos mucha descarada, descarada, ¿cómo decirlo? Un picardía para jugar. Pero nunca pensamos que iba a llegar tan, tan lejos ahora ya siendo un jugador profesional. Creo que sus comentarios fueron un poco desatinados. Me parecieron como un poco de para calentar el clásico. Como un joven inexperto, obviamente estas declaraciones no le ayudan. ¿Y cuáles fueron las declaraciones? Dijo con la frase, eres muy malo. Me corrieron del Club América por esa simple acción de ser malo, de no sirves. Y me fui a probar primero a la América y de ahí me corrieron. Yo les digo, yo jugué con este chavo. Éramos amigos. Vivía por mi barrio. Siempre andábamos pues jugando en la cascarita, en los partidos. Y la verdad es que sí jugaba. O sea, nosotros le decíamos, Fer es un buen jugador. Con nosotros jugaba mucho más de atacante. Me parece que ahora es medio campista con tensión. No sé bien en lo que juegue, pero me parece que va creciendo. Es un buen jugador, pero sus declaraciones no son acertadas. Si quieres ver la foto donde sale Fer Beltrán, donde salgo yo con todos mis amigos, pues coméntale aquí abajo. Sube la foto y la voy a subir aquí al canal de YouTube. A Facebook, donde quieras. Pero bueno, desacertado su comentario, su declaración. Creo que hay que guardar respeto a todas las instituciones. A lo mejor sí, no te fue bien en el Club América, pero si ahora respeta Chivas. Estás en Chivas. Habla de Chivas, no hables de la América. ¿Y saben por qué la América sigue siendo grande? ¿Por qué la América siempre va a ser el más grande? ¿Por qué sigues hablando de nosotros? ¿Por qué si nos odies, nos ames, nos aborrezcas, te demos asco lo que tú quieras? Esto, esto es lo que vale. Y siempre vas a estar hablando de esto, del Club América. Pero bueno, aquí les dejo un poco de la previa. Me cagan las Chivas, neta se los digo así. Me cagan. Todavía paso al curso azul, paso al Pumas, pero las Chivas me cagan. Si conocen la última palabra, el Sheriff Quirarte me caga. ¿Por qué no tiene argumentos para ser un analista? Ayer dijo, Matiero ayer, no me acuerdo, que Chivas es más grande porque llena aeropuertos, que por donde quiera que va los reconocen, que es el equipo más popular, que tienen 10 años más de experiencia. Pero no tienen títulos, son un equipo mediocre, que no han calificado. Es un equipo que no pelea títulos, ya se los dijo Mateo Zuribe. Desde que yo estoy aquí, Chivas no ha peleado nada. Si ha peleado ha sido por salir del descenso, pero no por pelear un campeonato. Creo que desacertado, Sheriff Quirarte, la verdad. O sea, mi ruso Varelovski lo cayó como dos, tres veces y no supo ni qué hacer. Al igual dijo, me gustaría que Fernando Beltrán metiera un gol y quedara un 1-0. ¿Lo festejará? O sea, güey, ese Chivas lo tiene que festejar, güey. O sea, carbura, que tu puto cerebro carbure, güey. O sea, la neta, me cagan ese tipo de comentaristas. Pietra Santa, Quirarte, que son un par de Chivas hermanos. Los dos han de ser gay, los dos se han de dar calor juntos. Estos que no tienen autocrítica, son unas personas que no analizan el fútbol como debería de ser. Neta que si yo estuviera en el lugar de alguno de esos dos cabrones, no me ganaría mi americanismo. Yo se los digo a ustedes, cuando la América está mal, yo se los digo. Estos cabrones están jugando de la chingada, están mal. Cero análisis de estos pseudo comentaristas. Pero bueno, ahí les dejo la previa. Comenta cuánto va a quedar la América. Obviamente va a pasar, yo creo que hoy ganamos 3 a 1 facilito. Creo que hay que darles en la madre el día de hoy, hay que caerles el hocico. Y también les vamos a ir a ganar en su casa el sábado. Pero bueno, comenta tu marcador. Y también tengo que decirte algo. Quiero hacer un video especial. Si esta playera que traigo es con la que jugamos. Es con la que jugamos mi equipo de fútbol. Quiero hacer un video, porque esta playera obviamente no es original. Quiero hacer un video de esta playera contra un jersey original. Ventajas y desventajas. Así que próximamente lo voy a subir. Yo creo que el día de mañana o hoy en la tarde se sube este video. Pero para que estés pendiente. Y dime si tienes alguna otra sugerencia de video. Con mucho gusto lo haremos. Yo soy Daniel Morales. Hoy gané la América. Hoy es el Clásico Nacional. Échenle ganas a la vida y también pónganse la camiseta para que vean que los americanistas somos mucho más.